La Constitución de 1991 es un adefensio ideológico y filosófico consensuado cómplice y cobardemente con una organización terrorista desde 1989, promulgado dos años después como marco de una robusta estructura burocrática que es el Estado colombiano. La profundización de las contradicciones ontológicas del texto en los últimos diez años se ha grabado irreparablemente. Finalmente, los términos de impunidad concebidos y activados en los denominados Acuerdos de La Habana y regados forzosamente en la estructura de la Carta, desapareciendo toda la jerarquía normativa de la misma, ha perfeccionado su erosión completa como regla política superior. Por este motivo, hoy la Constitución de 1991 está legal y normativamente muerta. El responsable inmediato de su muerte es la Corte Constitucional. El proceso de su desaparición, sin embargo, tiene su origen en su concepción marxista. El desarrollo contemporáneo de los sistemas sociales está circunscrito, sin excepción, al perfeccionamiento del capitalismo y la maduración científica de la cultura y el capital humano. La completa inexistencia de un marco que potencie estas estructuras ha dejado a toda la región latinoamericana a la cola del progreso técnico, económico y científico. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la expansión ideológica del comunismo en el hemisferio descompuso irremediablemente la cultura latinoamericana, convirtiéndola en un híbrido anticientífico. La Constitución de 1991, desde su origen, es por este motivo un complemento institucional de la Batalla Ideológica del Globo, un relato colectivista atravesado por una nación, que la misma Constitución Política fractura étnica, racial, geográfica, ideológica, jurisdiccional y legalmente. El fraccionamiento de la unívoca nacionalidad colombiana, promovido por la Constitución Política de 1991 y su arraigado marxismo, es el verdadero motor de la división colombiana y la fuente donde la subversión se nutrió en la última década, para imponer en la impunidad sus visiones sediciosas de la sociedad. Adicionalmente, la misma Constitución es el principal motor que elimina de la nación el concepto de responsabilidad individual, imponiendo en su gigante estructura burocrática la falsa propaganda de un denominado sistema de derechos que aliena al ciudadano. En los últimos diez años, la misma Corte ha terminado de barrer con su famélica estructura organizacional, ha subvertido los derechos de los niños colombianos protegiendo organizaciones al margen de la ley de impacto destructivo industrial. Ha extinguido los mecanismos de participación popular consignados en la Carta para favorecer empresas criminales que han derrotado el Estado de Derecho. La Corte ha creado en esa misma campaña de autodestrucción un tribunal paralelo al cual se subordina. Se ha consumido a sí misma por la vocación marxista de la Constitución, convirtiéndose en una corte de transición. Por eso, desde su concepción, la Constitución Política de 1991 es una máquina de impunidad. Los magistrados recientes que han perfeccionado el mecanismo de anomia al nivel que vive en este momento la República sólo han cumplido el mandato ideológico de la misma Constitución, la eliminación de toda jerarquía moral.